¿Cómo estás Lua? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la piscina? Sí. Ah, ya. ¿Y la tortuga? La tortuga se quedó preguntando por ti. Ah, ya. ¿Y por qué se va la vaca? La vaca. ¿Qué? Preguntando a la vaquita por ti. ¿Qué? Preguntando a la vaquita por ti. ¿Todo bien, mi amorcito? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Por qué? Sí. Uh, ya. Entada, aquí yo las lloro, aquí yo las lloro haciendo, pero hay cosas que haces que no me amTO qué. Jolida, ahora quita la marihuana, fuera, oye, quieres acercartele a tu ajo. Es un país medio established. De esa torno de un lugar. Yo quita la marihuana. Había la marihuana, aquí a laенное... Pero mira.